El tema del que les voy a hablar es obviamente de fluorosis dental respecto a lo que es la causa, cuántos tipos de fluorosis hay y obviamente los tratamientos para poder disminuirla o para poder cubrirla. En todas las regiones donde existe esta endemia se refiere a una zona, a un territorio de algún país y en todos los países hay lugares muy característicos, en Bolivia lo hay, en Ecuador lo hay, en Chile lo hay, en Estados Unidos lo hay y aquí en México, pues Durango tiene yo creo que el número uno en representación de fluorosis dado a que se presentan en severidad desde lo más ligero hasta lo más severo y hay todas las expresiones de fluorosis y además de que hay una gran cantidad de manchas por fluorosis. ¿Qué es lo que causa? Las bebidas que ingerimos, principalmente agua y dentro del contenido de los componentes del agua este fluor que es un elemento de la tabla periódica que está incorporada de origen, no tanto porque se lo incorporen, porque en algunas regiones para darles cierta dureza a los dientes, cierta resistencia para que no los ataque la caries, está ya desde los mantos friáticos, desde los mantos acuíferos, ya está incorporado este fluor pero en una cantidad que excede lo conveniente. ¿Cuál es la cantidad conveniente de fluor? Pues bueno, aproximadamente un mililitro por cada litro de agua y obviamente pues el agua no nada más tiene fluor, tiene incluso aluminio, tiene hierro, tiene hasta oro, tiene una gran diversidad de iones, de otros elementos que están incorporados al agua. Yo ya les dije debe de ser aproximadamente, si tomamos un litro de agua, aproximadamente este mililitro de fluor. Cuando excede esta cantidad, corremos el riesgo de que entonces manche los dientes. Pero ¿cuándo se van a manchar los dientes o cuándo corremos este riesgo? Bueno, pues desde que empieza la formación sobre todo de los dientes permanentes, que la formación de los dientes permanentes, aunque ustedes no lo crean, comienza desde que la mamá está gestando, desde el vientre materno. Entonces, el bebé aún no nace y ya se están formando todas las estructuras, el hueso, las orejitas, la piel. Se está formando el bebé y también se están formando los dientes dentro de sus, lo que va a ser sus huesitos, sus maxilares. Y los dientes permanentes son más afectados que los dientes temporales debido a que el fluor no atraviesa la barrera placentaria. Y al no atravesar la barrera placentaria, además de que la formación del esmalte de los dientes temporales o de leche, dura poquito tiempo la formación del esmalte porque es una capa muy delgadita y entonces, pues casi no se presenta, aunque sí llegan a mancharse los dientes de leche, pues es más común verlo en dientes permanentes. Obviamente, esto es a nivel sistémico por todo lo que ingiere uno, o sea, todo lo que bebe uno de agua que tiene este exceso de fluor. La cantidad de fluor va a incorporarse en esta etapa de formación de los tejidos del diente, en específico del esmalte del diente que está compuesto por prismas de esmalte. Es un tejido duro, es el tejido más duro del cuerpo. Y estos prismas de esmalte, obviamente, incorporan este yon y cuando es en una característica suficiente, le va a dar cierta dureza como impermeabilidad para que la caries, al intentar desmineralizarlo, o al intentar ser atacado por los ácidos o fermentos de restos de alimento, pues le dé esta dureza característica y, por lo tanto, el fluor se considera en cantidades normales como que tiene un efecto terapéutico. Incluso se acostumbra a hacer, pues, lo que es la aplicación tópica de fluor en niños para prevenir caries. Y entonces, aquí en Durango, pues, no estamos a veces tan acostumbrados, ya que de por sí y de origen, el agua que nosotros consumimos tiene una gran cantidad de fluor. Originalmente, aquí en la entidad, aquí en la ciudad de Durango, solamente teníamos un pozo de agua que era el ojo de agua que está situado enfrente de la escuela normal del estado. Y ese distribuía el agua a toda la ciudad. Sin embargo, ahora que la ciudad ha crecido y cada colonia tiene su propio pozo, además de que nosotros ya no utilizamos el agua o no la hervimos, entonces, el consumo del agua se ha hecho ya, pues, más diverso y normalmente ahora consumimos, en gran mayoría, agua embotellada, por lo cual esta mancha de fluorosis ha tendido a ir desapareciendo. Sin embargo, hay ciertas creencias, como por ejemplo, el hecho de hervir el agua. Antes así se hacía, abriamos la llave del agua e incluso en nuestras casas había una olla, un recipiente específico para hervir el agua. Pero al hervir el agua, nosotros lo que hacíamos era matar los gérmenes que podrían provocar alguna enfermedad específicamente o más especialmente enfermedades gastrointestinales y estas enfermedades, pues, se evitaban hirviendo el agua porque al hervirla mataba los gérmenes, las bacterias, todo esto que podía atacarnos. Sin embargo, la concentración del flúor ahí quedaba. Incluso, al momento de hervirla, se aumenta la concentración del flúor porque el agua se evaporaba. Al nosotros consumir agua embotellada, pues, estamos a la vez consumiendo agua que pasa por un efecto de osmosis inversa, que es como una especie de sedazo donde el agua la pasan a través de este, digamos, de estos filtros y se quedan en el filtro los iones de flúor. No nada más se quedan los iones de flúor, se quedan también muchos otros iones y el agua que a veces bebemos, pues, prácticamente es un agua que es casi pura. No tiene muchos electrolitos, no tiene muchos elementos. Y en este libro, bueno, pues, está publicada esta clasificación que es la que actualmente nos regimos por ella y va en base a qué tanto se expresa esta mancha y si hay deterioro de las estructuras del esmalte del diente. Esta clasificación fue dada por Dean en 1934, donde de una forma muy sencilla explicaba que la cantidad de flúor era normal o que no se presentaba, lo cual es muy conveniente, cuando era cuestionable, casi imperceptible, incluso se dudaba que existieran manchas, cuando era muy leve o ligera, leve, moderada y severa. Y todos estos pacientes son de mi consulta, esta fotografía, donde vemos los dientes del paciente y, obviamente, la foto que corresponde a su aspecto facial. Varias severidades, extensiones, principalmente los dientes incisivos centrales superiores. Aquí, por ejemplo, en la última fotografía vimos un adolescente con una severidad muy avanzada, donde había no solamente caries, sino una gran destrucción de las estructuras del esmalte del diente. Este tema es muy interesante, ya no lo habían pedido en alguna ocasión y yo creo que no existe nadie mejor para poder explicar la fluorosis que un dentista de aquí de la ciudad de Durango. ¿Cómo vamos a saber si nosotros estamos sujetos a tener una fluorosis ligera, moderada, severa, imperceptible o muy leve? Pues, bueno, básicamente esto va a estar dado de acuerdo a la cantidad que ingerimos de fluor o fluoruros. Está dado también por la susceptibilidad natural. Es algo así como, por ejemplo, pues la piel blanca de una persona es más sujeta a padecer cáncer de piel por la exposición prolongada al sol. También nuestra estructura dental, nuestros componentes, de acuerdo también a nuestra alimentación, la alimentación de nuestra madre cuando nos estaba gestando. De acuerdo a muchos aspectos, nosotros vamos a ser susceptibles. En cuanto a la severidad, también está sujeta a la concentración del agua, a mayor concentración, pues obviamente la mancha va a ser mayor. Estas manchas tienden a ser de color marrón o café, amarillo, algunas personas me dicen, doctor, yo tengo los dientes manchados porque tomé mucho medicamento, principalmente antibiótico. Quiero comentarles que los antibióticos no manchan de color amarillo los dientes, ni color café. Las manchas que son ocasionadas por antibiótico y el antibiótico principal que mancha los dientes es la tetraciclina, la cual es un antibiótico que está contraindicado en adolescentes menores de 14 años porque, como ya está comprobado que mancha lo que es, bueno, el hueso y los dientes, entonces, pues, se ha evitado el consumo de tetraciclina en adolescentes o niños o incluso en mujeres embarazadas. Por lo tanto, las manchas que caracterizan la florosis, como ustedes están viendo, tienden a ser amarillentas o incluso marrones o café. Pueden o no llegar a destruir parte de la estructura dental. Aquí estamos repitiendo la fotografía. Y en el último caso, o en la fotografía de su mano derecha, aquí vemos un adolescente que tenemos que hacer una distinción entre otra anomalía que existe en la estructura llamada amelogénesis imperfecta, de la cual nosotros ya hemos tenido aquí un programa donde realizamos un video que subimos al canal Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube, al cual también los quiero invitar para que se suscriban. Tenemos información muy valiosa y donde podrán ver que nosotros ya habíamos tratado el tema de florosis con un invitado que nos vino a exponer una tesis doctoral acerca de el por qué la florosis no es hereditaria. Entonces, después de que él llega al resultado de que la florosis no es hereditaria, podemos hacer una distinción con respecto a la amelogénesis imperfecta que esta es autosómica, dominante, hereditaria y generalizada. La florosis básicamente está relacionada con la etapa de formación de los dientes y esta etapa de formación y etapa de erupción, que nosotros lo conocemos como cronología de erupción, pues nos va a ayudar a determinar si es florosis o si es una amelogénesis imperfecta, ya que la florosis va a afectar determinados dientes de acuerdo al periodo de formación del diente y a diferencia de la amelogénesis que es toda generalizada. Se llegan a aparecer incluso un poco. También pudimos ver por ahí una imagen de otros temas que están relacionados a los tratamientos para nuestros pacientes que tienen estas manchas. ¿Cuáles son? Pues obviamente el desmanchado con un blanqueamiento y las carillas, las carillas que son muy comunes y el procedimiento está descrito en este video que también está en el canal de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada. Ya vimos las causas, la clasificación, existen varias clasificaciones. Vamos a ver cómo debemos de tratarla. Independientemente de cómo la vamos a tratar, primero debemos de clasificarla. Y las clasificaciones casi que desde imperceptibles hasta leves pueden intentarse desmanchar hasta donde se pueda con una técnica de blanqueamiento que puede o no incluir una microabrasión. Es decir, primero se hace una abrasión química con una especie de ácido que se incorpora al esmalte y le quita, digamos, algunos micrones, algo muy ligero, muy ligero, de la capa más superficial del esmalte. Al romper la impermeabilidad lo hace más permeable para que la solución blanqueadora entre y limpie entre los prismas del esmalte y poder así llegar a desmanchar. Hasta cierto punto nosotros no podemos ofrecerle la garantía al paciente de cuánto se va a desmanchar. El resultado va a variar de acuerdo al contenido orgánico e inorgánico que tenga el esmalte del diente. Incluso también a la técnica que nosotros sigamos con estos blanqueadores que como les dije ya tenemos toda la técnica. Principalmente se utilizan peróxido, un peróxido de carbamida, un peróxido de urea, un peróxido de oxígeno, que es muy parecido al agua oxigenada, pero bueno, no tanto así. Y el blanqueamiento, pues bueno, existen varias técnicas. Existen técnicas ambulatorias donde se llevan unos contenedores con un gel que blanquea en casa o se puede hacer en el consultorio con varias fuentes de luz como luz luz halógena o incluso rayo láser para poder nosotros blanquear. El rayo láser últimamente no se utiliza tanto porque se ha comprobado que genera cierto calor y el calor también causa sensibilidad en el blanqueamiento. Para casos un poco más severos, aquí estamos viendo a una de mis pacientes donde, bueno, pues al final de cuentas ella primero optó por lo más sencillo, yendo de lo más convencional, de lo más común. Empezamos a hacerle un blanqueamiento y sin embargo el resultado no fue lo que nosotros esperábamos o lo que hubiéramos querido. Pues lo bueno de comenzar con un blanqueamiento es que si no se logró el resultado que nosotros esperábamos, siempre existe la opción para poner encima una carilla. La carilla es la cara de enfrente del diente. Es como una uña postiza, como cuando las mujeres van a que les coloquen uñas al salón. Pues es igual, nosotros colocamos algunas carillas que son de materiales cerámicos principalmente y las carillas cerámicas, que aunque también hay carillas plásticas de resina, pues son una opción para casos que ya son de moderados a severos. Incluso algunos casos cuando está muy destruida la estructura del diente, tenemos que optar ya no tanto por una carilla, sino por un desgaste completo del diente y poner lo que la gente llama comúnmente aquí en México fundas, que nosotros lo conocemos como coronas y estas coronas que son cerámicas porque están hechos de materiales cerámicos como la porcelana, como la circonia, como el disilicato de litio. Entonces todo este tipo de materiales le dan una estética o le devuelven una estética y permiten tener la confianza de sonreír a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos que más afecta a todas las personas que padecen esto, que no es una enfermedad, digamos es una alteración que se incorpora en el diente y que altera el color, entonces pues si genera como mucha inseguridad. Podemos tener los dientes alineados, podemos tener los dientes parejos y derechos, pero si los tenemos alineados parejos y derechos y con manchas, entonces al final de cuentas la estética no es a veces lo que nos exige la sociedad y pues obviamente existen este tipo de tratamientos para aquellos pacientes que quieran optar por resolver la situación. Algunos de los aspectos que más dudas generan en cuanto a la fluorosis es principalmente ¿es hereditario? No, no es hereditario. Obviamente no es contagioso, no se puede pasar de una persona a otra persona. Si ustedes consumen agua y la hierven, no van a eliminar la concentración del fluor. La concentración del fluor varía de una ciudad a otra, de un pozo de agua a otro. Como por ejemplo, tomar muestras de agua, tan fácil como mandarlas a analizar a un laboratorio, así como se toman muestras de sangre, se mandan a analizar las muestras de concentración de fluor en agua, el laboratorio le manda a uno la concentración y es algo muy sencillo, pero se tiene que hacer de forma periódica, es decir, cada año, cada seis meses sería ideal para que nosotros y sobre todo la población supiera qué concentración de fluor se está manejando el pozo de agua que surte o suministra su hogar. Me despido de ustedes y los invito a que me sigan aquí en el programa Odontología para Todos. Suscríbanse a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada. Hasta la próxima.